Y si Quizá ya es tarde Para ir a buscarte Ya no puedo encontrarte En ninguna parte Ya no hay nadie como tú Ya no puedo ver la luz Hace tiempo pienso en esto No sé si es verdad molesto Pero es cierto Que prefiero estar lejos Alejo de mis efectos Aunque quiera ser perfecto No puedo hacerlo Estoy bajo ese efecto Quiero perderlo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer No puedo verlo otra vez ¿A dónde fuiste, mi bebé? Siento que te perdí otra vez Pero donde se me fue el tiempo Quiero verte solo un momento Y decirte todo lo que siento Ya tengo mis defectos No te voles, mami, estoy contento Perdí mi paz, pero la encuentro Tu droga ya está haciendo efecto No soy perfecto, pero intento No estoy loco, pero traté De amarte una y otra vez Don't worry, baby, are you there? Baby, are you there? Don't call my phone or see me again No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias.